Bueno, muchísimas gracias. Mejor aquí, ¿no? Primero, gracias a Susana y a Laura por haberme invitado a la Casa de Lázquez por la hospitalidad y por resolver todos los temas técnicos y a todos por estar aquí. Bueno, yo estos minutos los voy a dedicar a intentar compartir, pues, cómo interioricé yo estos de los discursos de inclusión y exclusión que con tanta maestría utilizaba Juan Carlos y cómo los llevé a mi campo, que es la sinergia entre arte y ciencia, que no era trivial así de entrada. Y tengo que empezar con una anécdota, porque, bueno, no sé si todos saben, Juan Carlos tenía un hermano que es físico y como yo también soy física, además de historiadora del arte, pues, me contaba batallitas de su hermano. Y durante el confinamiento, en un grupo de WhatsApp, pues, dice de pronto, nos manda esta imagen, que fíjate que mi hermano, desde casa, puede conectar con la pantalla con un telescopio que está en la otra punta del mundo y puede seguir su trabajo en un objeto celeste muy interesante, que es el NGC 7023. Y lo deja ahí. Claro, NGC, ¿qué quiere decir eso? Pues, es las siglas de New General Catalog, es decir, un modo de catalogar objetos celestes, pues, esto ocupa la posición 7023 en ese catálogo. Pero, claro, eso quién lo sabe. Y entonces yo contesté a su mensaje. Hombre, qué bonito, tu hermano está trabajando con la nebulosa Iris, que está en la constelación de Cefeo. Y dice Juan Carlos, sabía yo que si esto te lo decía, a ti te iba a entender. Porque yo a mi hermano, ayer, no entiendo nunca. Bueno, pues, este es un ejemplo de inclusión, o sea, de saltarnos las barreras de la terminología específica. Y que, ojo, los historiadores del arte tenemos así de palabras que no entiende nadie más que nosotros. O sea, que nos podemos mirar a nosotros mismos para darnos cuenta que excluimos, en muchos casos, a lectores con otra formación que llegarían mejor a lo que decimos, no siendo a lo mejor tan refinados en el uso más exacto del NGC 2017. Cerrada la anécdota, no puedo por menos que traer una bonita foto de esta nebulosa, porque cuando me fui a buscar datos sobre ella, pues, está a 1.285 años luz de distancia de la Tierra, lo cual quiere decir que esta foto de cómo es hoy, o sea, de cómo es, perdón, la foto de la nebulosa, es como era la nebulosa en el año 737. O sea, justo cuando esta aventura de Anándalus estaba empezando. Porque mirar al cielo es mirar al pasado, exactamente igual que hacemos los historiadores. O sea, no estamos tan separados. Bien, vamos al tema. Como ya digo, mi campo de investigación es la sinergia entre arte y ciencia. La elección del primer tema en el que yo me embarqué, Juan Carlos, no tuvo ninguna influencia porque yo no le conocía, no fue profesor mío. Bueno, le conocía físicamente, pero no había hablado con él nunca. Pero es verdad que en cuanto me escuchó hacer la primera charla sobre astrolabios, que es mi tema, como casi todo el mundo sabe, pues, esto es la bomba, como era él, que es siempre tan expansivo. Bueno, tampoco en la bomba, es decir, es una investigación. Pero sí es verdad que me dio muchas ideas que me fueron, que fueron modulando mucho lo que después acabo terminando en mi tesis. Pero no iba ahí, que no voy a hablar de astrolabios, que ya aburro hasta las moscas, sino a que mientras estaba con la tesis, y aquí tengo que mirar a otra persona muy querida que está en la sala, a la profesora Gámez Monzón, que me dice un día, oye, ¿tú conoces esta bóveda del cielo de Salamanca, que cubría la biblioteca de la universidad? ¿Tú crees que mirando bien esa representación astronómica se podría saber a qué día está dedicado? Porque dicen que sí tiene que ver con el nacimiento del hijo de los reyes católicos, y le dije, hombre, poderse se puede, otra cosa es el tiempo que lleva hacer los cálculos para poder sacar el dato. Bueno, pues no sé si casualidad o causalidad, un mes después Juan Carlos viene y me dice, mira, te voy a regalar este libro, era un folletito de Martínez Frías sobre el cielo de Salamanca, y dice, porque me lo han regalado, y yo no le voy a sacar ningún partido, y seguro que tú sí. Claro, ya dos personas tan queridas y tan sabias, como Olga y Juan Carlos, que me hablan de lo mismo, yo estaba con los astrolabios y la tesis, yo soy muy cuadriculada, y gesto al cerebelo, cuando termine la tesis ya lo paso al cerebro, para ponerme con ello, y por eso ha sido mi segundo tema genérico de trabajo, que hoy no toca hablar de él, porque su vínculo con Al-Ándalus, que existir existe porque siempre existe un vínculo con Al-Ándalus, en cualquier tema de astronomía medieval, pues no es tan directo. De esto hablaré el 5 de mayo en la universidad, en otro evento, pero sí de este otro, porque mientras estaba yo tan feliz con mi bóveda, pues viene un día Juan Carlos, para mí la palabra Mocárabe y Juan Carlos quiere decir lo mismo, o sea, yo a la única persona a la que le he oído hablar sobre Mocárabe es a Juan Carlos, entonces para mí es lo mismo. Entonces me dice, oye, hay una señora, Dolce Amplonius, que tiene muchas publicaciones sobre Mocárabe, es muy matemática, yo no sé si la pillo todo lo que pone, pero si lo miras tú, a lo mejor sacas algo más de sustancia, ¿no?, a estos textos. Y otra vez pasó al cerebelo, eso de Dolce Amplonius me lo apunté, porque el nombre no me sonaba de nada, y como estaba con la bóveda, seguí con la bóveda, pero cuando yo terminé el tema de la bóveda, en el año finales del 2019, justo antes de que nos encerráramos por el COVID, digo, ahora toca Dolce Amplonius, a ver quién es esta mujer. Pues es una investigadora holandesa, que lamentablemente murió en el año 2014, y digo lamentablemente porque me habría encantado conocerla. Ella estudió matemáticas, era profesora de matemáticas en una universidad holandesa, y cuando uno empieza a rascar en las matemáticas, te das cuenta que todo el gran desarrollo de la matemática medieval está escrita en árabe, porque se hizo en países cuyo idioma era el árabe, y no entro en qué religión tenía el que lo inventó, porque da igual, o sea, da exactamente igual. Cuando estaba haciendo, entonces, no se quedó en, voy a hacerme un cursito de árabe, no, a estudiar filología árabiga, se hizo arabista, y se dio cuenta que tenía muchas lagunas en historia, y ya, pues dos, no hay dos sin tres, pues ya también hago historia. Así que tenemos una mujer con una triple formación, que es evidente que se convierte en la máxima especialista en la historia de las matemáticas en el mundo islámico. Y su gran aportación fue la primera que le metió mano a un texto que les daba miedo a los arabistas, porque, bueno, les debemos la vida, ¿no?, a los que nos interesa la historia de la ciencia, porque gracias a ellos tenemos textos que podemos leer, pero ellos mismos reconocen que no tienen conocimientos profundos de matemáticas o de astronomía, como para sacar todo el partido posiblemente a esos textos. Entonces, su gran aportación fue permitir la comprensión de la estructura geométrica de los Mucarans, porque hizo la edición crítica en 1992 de esta obra, La llave de la aritmética, firmada por Hamsid Aldin Alcassi, que es un matemático y astronomo persa, que escribió muchas obras de matemáticas para que la leyeran los matemáticos, y una obra, esta, Manual de enseñanza para contables y arquitectos. Esto es lo que yo, en mi clasificación de textos de matemáticas o de astronomía, pongo en la lista de para la inclusión, textos para la inclusión, para que los lean personas que no son matemáticos y astrónomos y que necesitan de ese conocimiento, pero no tienen ni la formación ni la profundidad de conocimientos para entender una obra genérica en matemáticas. La obra es de 1427, ni mucho menos es lo primero que está escrito sobre Mocárabes. Ya había cientos de obras con Mocárabes, es sencillamente que no tenemos nada anterior, o porque no nos ha llegado, o porque está perdido en una biblioteca y nadie le ha metido mano, como le metió mano Dolce Amplonius a este texto, con la gemetría de los Mocárabes. Este es el aspecto que tiene el manuscrito con el que trabajó Dolce Amplonius, en esta biblioteca de Terán. Muy descriptivo, como son todas las matemáticas en los textos árabes. Mucha descripción, poco dibujo. No sé si porque pensaban que el dibujo echaba más para atrás que otra cosa, o porque realmente los que hacían estos libros no dibujaban demasiado bien, y para qué nos vamos a meter en lo que no sabemos. Bueno, Mocárabes, una definición muy genérica que creo que todo el mundo controla, pues es una combinación, una justaposición de prismas de unas piezas. También son prismas los sillares, o sea que no es nada raro desde el punto de vista conceptual. Lo que pasa es que los sillares son todos ortogonales y son todos de la misma forma, aunque con distintos tamaños, y sin embargo los Mocárabes tienen una variedad de formas que los hacen más complejos a la hora de ver cómo se van juntando para formar una estructura. En árabe la palabra que se utiliza para cada una de estas unidades, de estos prismas, es aldaraya, que quiere decir escalón, aldarajas en la versión española, y esto del escalón, pues ya nos va dando idea que hay que ir escalonándolos uno tras otro. Desde el punto de vista, bueno, se pueden hacer con ellos, pues por supuesto decoración desde bóvedas, de cúpulas, de arcos, cornisas, etcétera. Desde el punto de vista del material, pues todo lo que tenemos en el ándar es básicamente yeso, pero también se pueden hacer de piedra, las más antiguas son de piedra, o madera o cerámica, en cuanto al material para hacer Mocárabes. Y Olegra Bar fijó el origen de las estructuras de Mocárabes en Irán a finales del siglo X. Y esto cuadra bastante porque en estas fechas, finales del siglo X, es cuando empezamos a tener unos textos matemáticos muy versados también hacia la inclusión, desde mi definición esta que me he inventado, como este fantástico libro que ya solo el título llama la atención, libro sobre las construcciones geométricas que necesitan los artesanos. Está más bien dirigido hacia los alfareros para hacer todas las decoraciones geométricas en la cerámica, pero no excluye a los arquitectos, que también pueden sacar ideas, de todas las… la forma de meter distintos tipos de polígonos en otras estructuras poligonales, de tal manera que no se generen huecos, que es la pesadilla de cualquiera que quiera hacer una estructura que no se caiga, o sea, que no tenga huecos, porque por ahí puede entrar cualquier cosa. Bueno, pues este texto de Albuyaní es justo del año 980, finales del X, o sea que sí casa muy bien cómo iba avanzando el conocimiento matemático con la utilización de ese conocimiento matemático en una estructura, porque Bóvedas de Mocárabes le podemos sacar muchas explicaciones simbólicas de poder y no sé qué, pero si no se sabe nacer, no hay bóveda, o sea, eso es el punto uno del tema. Ejemplos de los más antiguos de estas Bóvedas de Mocárabes, estas en piedra, es este, por ejemplo, mausoleo en San Marcanda, ahí se ve la estructura escalonada, es muy pequeñita, solo tiene cuatro escalones, estamos más acostumbrados a ver Bóvedas de Mocárabes desde dentro, porque aquí, sobre todo, luego están cubiertas o con teja o lo que sea, entonces no se ve el exterior, pero esa es la forma que tienen por el exterior. O ya, pues dando un salto en el tiempo, en el siglo XIII, este mausoleo en Bagdad, ya son, me parece que son diez o once escalones de estructura para dar ya estas Bóvedas de Mocárabes mucho más complejas. Bueno, este otro ejemplo, para que se vea que no solamente hay bóvedas, sino decoraciones más abiertas, como este igual de la Mezquita de Isfán, tan bonito. Claro, yo me quería ir con Juan Carlos, que me estaba pinchando ahí, ¿qué tal lo de Dolphus Amplonius? ¿Qué tal lo de Dolphus Amplonius? Pues dije, joder, pues que sería la bomba meterme a estudiar toda la geometría, por ejemplo, de una cúpula como la de la Sala de Encerraje, sobre dos hermanas de la Alhambra, que no se ha hecho hasta ahora, y eso está sin hacer. Pues a la venga, a por ello. Claro, antes de meterme con el elefante, vamos a empezar por la oveja, porque el elefante me aplasta, ¿no? Y me encontré un trabajo muy bien hecho, que reconozco que me ha gustado muchísimo, que está más disponible en la web del patronato de la Alhambra, sobre, se ha hecho en torno al año 2000, sobre un iguán de los del Palacio del Pato de Comares, que se destrozó al hacer el Palacio de Carlos V. Está ahí inclinado y rompió un trozo de ese espacio. Bueno, pues en ese hueco que es inaccesible, o sea, nadie ha entrado ahí, pues se cayó una bóveda de mocarabes que decoraba la parte superior, quedó un trocito pegado al techo, con lo cual vemos las tripas, para que veamos lo que había debajo, y todo lo demás, pues no está, o sea, que ha quedado ese trozo. Ya decidieron que ese trozo ahí no pintaba nada, porque es un espacio totalmente perdido, entonces, se descolgó de dónde estaba y se hizo un estudio a fondo de este fragmento pequeñito de una bóveda de mocarabes que tiene cinco pisos, este trocito de nada, cinco pisos, y luego una planta con unas estructuras flamétricas muy diversas. Concretamente, doce tipos distintos de prismas están presentes en este pequeño fragmento, o sea, de la simplicidad, entre comillas, de unos sillares para hacer una estructura abovedada, a tener que casar doce tipologías distintas, ya veis, con bases triangulares, rectangulares, cuadradas, e incluso una en forma estrellada que no es muy frecuente, o sea, esto es muy alhambra, en otros sitios este tipo de geometría no se da. Bien, con este trabajo se hizo una planta de este pedacito de nada, o sea, de este trocicín de bóveda de mocarabes que estaba en ese igual, de tal manera que podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos las doce piezas, pues no sé, que hay, la pieza 4 y la pieza 6 están combinadas en esa zona que si está alejada del borde está más alta, lo que está en el borde es lo que está más bajo porque vamos subiendo porque es una bóveda, ¿vale? Entonces, aquí está el prisma tipo 4, aquí está el prisma tipo 6, los dos con una base triangular igual y por eso se los puede poner espalda contra espalda uno con el otro porque no generan huecos, con esa estructura geométrica de cómo pegar cosas sin generar huecos y luego, pero distintos tamaños, tanto en la parte más sólida como en el pinjante, que es lo que luego va a generar esta, digamos, esta estructura visual tan potente, ¿no? O este otro hueco, pues aquí ya más complejo, se está pegado al borde, así que está más abajo, donde tenemos dos prismas 5, dos prismas 2 y un prisma 6, que veis que tienen el 5 y el 2, la misma base, pero el prisma 6, bueno, esto evidentemente no es fácil, hacer estos casamientos de todas estas piezas. Con este trocito lo que se hizo fue poder generar la forma de toda la bóveda completa, teniendo una porción suficientemente grande que tiene este aspecto. Se ubicó la zona en rojo, que es la que estaba ahí en situ en el techo y luego, cuatro fragmentos que había perdidos por el museo, que eran trozos de mocárabes que andaban por allí en el Museo de la Alhambra, se vio claramente que casaban con esta planta, por tanto, pertenecían a esta misma bóveda y de tal manera que ya casi tenemos casi media bóveda. Adicionalmente, esta bóveda tiene policromía, está pintada y cuando ya se tiene en la mano y se tiene cerca, pues se puede ver bien qué está pintado y qué no está pintado, con qué colores y de qué manera. Y lo más interesante del tema que cuando se empiezan a estudiar, aquí hay concretamente tres, seis, nueve tipos de decoración distinta, resulta que un tipo de decoración siempre se da sobre un tipo concreto de prisma. De tal manera que podemos pensar que el encargo que se hace a los que hacen estos prismas en yeso es hazme tres mil doscientos setenta y ocho prismas de tipo uno y me los pintas todos con este elemento X, el que yo he elegido. La colocación de esos prismas en posición uno debajo de otro, en inclinado o en horizontal, es lo que a Juan Carlos le hacía ver que caía agua, que crecía el jardín o que salía una planta, pero en realidad eso tienes que haberlo pensado antes para ver cómo lo colocas, porque no pintas después que está puesto. ¿Y por qué no puedes pintar después? Porque muchos se superponen y el dibujo está completo y sin embargo está superpuesta parte de la estructura. Bueno, pues este con el uno o este, por ejemplo, otro, pues con el ocho. Con todo eso se ha podido hacer una maqueta a escala, bueno, a escala uno o dos, o sea, la mitad de tamaño de lo que tendría esa bóveda perdida que está musealizada en el Museo de la Alhambra. Reconozco que con todo este trabajo empecé a sentirme ya con... Pasa yo que la bóveda, a lo mejor la cúpula, puedo con ella, ¿no? Porque es cuestión de ir haciendo este análisis tan exhaustivo. Claro, ¿dónde está el problema? Pues que me fui a Granada, bueno, no me fui a Granada porque estábamos confinados, pero me fui a las fotos que tenía, más o menos buenas. Digo, mira, aquí ya veo yo los pisos, qué bien, qué mono, los pisos azucenas, pero no ven nada, o sea, no ven nada porque no ven las formas de los prismas, no ven bien la decoración, es que no ven nada. Entonces, ¿qué hace falta para estudiar eso? Pues estar en un andamio ahí al lado o tener unas herramientas tecnológicas de fotografía, alta resolución, no sé qué, no sé cuánto, que ni tengo ni las espero tener nunca. Así que dice, me parece a mí que la cúpula de los bocas, esta, para otro, para otro, porque va a poder conmigo, o sea, me mata, me mata antes de llegar. Y bueno, pues esto, pues ahí está, esperando, no sé, a mi reencarnación. En paralelo, y no quería dejar de contarlo porque aquí hay muchos docentes y también hay alumnos, encontré esta maravilla de web que es diseñada en la Universidad de Utrecht, en Holanda, por discípulos de Dolce Amplonius, es decir, muy vinculada con el cariño que le tienen al tema de los mocarabes, que es una web para hacerse una bóveda de mocarabes, básicamente, o sea, cómo hacerte una bóveda de mocarabes en tus ratos libres. Entonces, como hay ingenieros que han participado en el diseño de la web, te dice cómo hacer las piezas con impresora 3D. Bueno, yo no tengo impresora 3D, ni la pienso tener, pero tenemos el laucos, que es la plastilina, la plastilina, el corcho blanco, en fin, todo este tipo de cosas, te haces con el cuchillo raja, raja y te haces la pieza. Y después te da un montón de ideas, de plantas, ¿no?, para que ya están hechas con el tema de que tienen que casar todas las bases para que no haya huecos. Bueno, pues es un ejercicio interesante, incluso hay versiones para niños, o sea, para jóvenes, digamos más bien, y bueno, pues es la verdad un ejercicio estupendo. Pero para los que también nos interesa la investigación en obras de arte, una parte de la web se dedica a recoger todas las publicaciones sobre estudios geométricos de bóvedas de mocarabes. La gran mayoría son publicaciones de investigadores turcos, de Irán, de Irak, porque claro, tienen mucho más material y están más, digamos, metidos en el tema, ¿no? Del islam occidental no hay nada de Al-Andalus, o sea, nos podemos pegar un tiro, porque igual, o sea, se podría haber puesto eso que está tan bonito, pues no está. Y sin embargo, hay una cosa que además le traigo con mucho cariño, porque bueno, está aquí Francesco, pero además el Palacio de la Cisa de Palermo, pues lo visité con Juan Carlos, también con Susana, con Noelia, con Laura, y bueno, pues esta investigadora italiana, Vincenzo Garofalo, ha quitado un artículo altamente recomendable para cualquiera que le apetezca ver una metodología muy cuidada de análisis de esta decoración de mocarabes que hay en el salón principal de este Palacio de la Cisa de Palermo. Está publicado en 2010 y si a alguien le interesa yo tengo el artículo, o sea que se lo puedo pasar. Bueno, pues Vincenzo, después de un estudio muy detallado, pues llega a este esquema, que es el final del artículo, obviamente, donde están desgranados todos los distintos, son diez tipos distintos de prismas, o sea, de adarajas, escalonados en doce pisos y bueno, pues cada uno casado con otro, etcétera, etcétera. Bueno, yo como ya lo de la bóveda de mocarabes de la Alhambra lo dejé por imposible, digo, por lo menos me voy a hacer una bóveda yo, o sea, ya por lo menos que no quede esto en saco roto, porque eso a lo mejor didácticamente puede tener su punto, ¿no? Y cuando me enfrenté, digo, voy a elegir este, me gusta este diseño, a empezar a hacer los prismas para luego ir haciendo la estructura, me vino a la cabeza, no lo pude evitar, una visita, ah, sí, 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 sí. Ah, arreglarlo. Vale, vale. Está la penúltima diapositiva, o sea, está bien. Muchas gracias. Bueno, y esta ya es como digo, la penúltima. Visitar la Alhambra con Juan Carlos no tiene nada que ver con ir a la Alhambra, o sea, es una experiencia única, ¿no? Y entonces me acuerdo en la última visita, que ya sí que seguro que es la última, desgraciadamente, pues el hombre se dejó la vida para poder hacer aquí en el mirador de Lindaraja, que está en el Palacio de los Leones, que es un espacio lleno de democárabes, pero sin embargo la parte superior es esta preciosa vidriera que hasta donde yo sé y no soy muy experta en vidrieras en periodo nazarí, pues es la única que hay en la Alhambra, una vidriera en cerámica cubriendo este espacio. Todo lleno de democárabes y de pronto la vidriera está en el remate. Bueno, esta foto no es de Juan Carlos porque no se la pude pedir ya, pero bueno, más o menos es lo mismo que él intentaba hacer. Claro, yo pongo al lado mi plano y digo, joe, a ver si esto realmente era el plano de una posible bóveda de democárabes que fueran a hacer para rematar este espacio porque todo está rematado en democárabes menos esto. El que sabía hacer democárabes dejó el diseño y luego se fue con otra, con lo cual no pudieron hacerlo o bueno, cambiaron de idea o pensaron que era mejor poner una vidriera, no lo sé. El caso es que a mí, pues francamente se me empezó a meter en la cabeza si podía haber una relación entre esta vidriera y realmente una planta de una posible bóveda de democárabes. Yo esto ya no se lo pude decir a Juan Carlos cuando llegué aquí, estaba muy enfermo pocos días antes de morir y hasta aquí he llegado. Yo ya no puedo seguir con este tema en su ausencia. Así que no le puedo decir más que gracias porque todo lo que he hecho quitando el principio de mi tesis se lo debo a Juan Carlos Ruiz-Sauza. muchas gracias. Muchas gracias.